A raíz de la pandemia, en el Texaltillo se les otorgó un incentivo, vamos a llamarlo así, un apoyo a los alumnos para el pago de la cuota interna. Pues bien, seguimos en pandemia, pero ese apoyo ya no va a estar presente. Para darnos detalles al respecto, en la línea, nuestro compañero Carlos Rodríguez. Carlos, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Edgar. Te saludo con gusto a ti y a toda la audiencia de Telezócalo Vespertino. El semestre que se avecina de agosto a diciembre del 2021 será el más caro para los estudiantes del Instituto Tecnológico de Saltillo. Y es que se retira este apoyo especial que se había otorgado en los dos pasados semestres como un, digamos, un sustento para que pudieran seguir estudiando los estudiantes. Pese a las complicaciones que han existido por la pandemia y la crisis económica que se derivó de esta, las cuotas van a ser las siguientes. Estudiantes de nuevo ingreso, mientras que en el semestre que recién concluyó pagaron dos mil quinientos, ahora pagarán tres mil doscientos noventa. Estudiantes de reingreso, es decir, del segundo semestre en adelante pagaron dos mil pesos en los dos últimos semestres. Ahora va a ser dos mil quinientos noventa y los estudiantes de educación a distancia que pagaron cuatro mil pesos, que tenían un beneficio de quinientos pesos, van a pagar cuatro mil quinientos pesos. Hay que esperar la reacción de los estudiantes. Recordemos que en el mes de enero, cuando se anunció que se retiraba este estímulo y se dieron los costos de las cuotas de inscripción, incluso pegaron, colgaron una lona en el puente de ahí de Venustiano Carranza y amagaban con hacer alguna toma de instalaciones. Ahorita se dan a conocer porque a partir de la próxima semana van a empezar los pagos a partir de los siguientes días, las diferentes categorías, estudiantes de nuevo ingreso y luego los de reingreso. Vamos a ver qué opinan los estudiantes, porque la pandemia continúa y este apoyo les será retirado. Así es, Carlos, un duro golpe, son quinientos pesos la cantidad que sea, bajo este momento en el que seguimos y también considerando la inflación, esa no la podemos dejar de lado en cualquier aspecto, esa también pega porque hay que pagar más en muchas cosas y ahora este eliminar este apoyo que se les daba, pues entonces a desembolsarlo y representa. Para algunos dirán, son cuatrocientos, son quinientos pesos. Pues sí, efectivamente, son quinientos pesos que tienes que encontrar la manera de sacarlos de algún o quitarlos de algún ya pago que tienes para destinarlo a ello. Exactamente, Edgar, y cabe señalar que en cambio a los hijos de personal, a ellos sí se les va a condonar en su totalidad la cuota de inscripción, no tendrán que pagar ni un solo peso, siempre y cuando llenen la fórmula de solicitud de extensión de pago, que estén exentos de pago. Y pues también hay que señalar que se daba a conocer en pasados días, documentábamos que hubo una deserción de 300 estudiantes en el semestre que concluyó cerca del 5% del total de la matrícula. Hay que ver si no, pues este incremento incentiva a que aumente todavía más la deserción para el siguiente semestre. Seguiremos muy al pendiente. Muchísimas gracias, Carlos. Buenas tardes. Buenas tardes.